Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día estamos 24 de diciembre y quiero enseñarles algo que nosotros hacemos en casa. Compramos este pastelito que se llama Mings Pie, que es muy famoso aquí en Inglaterra, que muchos de los ingleses pues comen por la Navidad. Tiene frutas rellenas por dentro y una masa brisé deliciosa. Y también tenemos una zanahoria. Ustedes dirán, ¿pero qué hace Cecilia con este plato? Estos chicos se dejan en la noche antes que el niño se vaya a dormir. Le dices, no, mira, vamos a dejar esto para que cuando Santa venga y traiga tus regalos, pues va a comerlos. Y también entonces el Mings Pie es para Santa y la zanahoria para Rudolph o sus renos. Y ya cuando obviamente Oliver se despierte, el niño se despierte, yo me voy a comer la mitad de ese Mings Pie. Voy a dejar los restos un poquito y la zanahoria va a estar partida en la mitad. Eso significa que Rudolph o el reno se lo ha comido. Y Oliver va a decir, oh, Santa ha estado aquí en la casa, qué chévere. En la mañana ya les voy a enseñar más cositas navideñas. Ahora estoy preparando un tronco navideño para la familia. Decía que iba a grabar mañana, no chicos, son las 9 y media de la noche. Y bueno, Sofía sigue despierta hasta que me ayuda por ahí. Esto lo voy a meter al horno y luego les enseño cómo me queda. Luego de una hora, Sofía ya se fue a dormir y estoy empacando mi último regalito que esto es para Orivito. También les dije que mi árbol estaba horrible, pero le puse lucecitas y miren, ya cambió. También ya puse los regalitos, son como las 2 de la mañana. Aquí están todos los regalos. La mayoría es para los niños, chicos, en realidad el 95%. Le puse unos peluchitos que nos dieron en las actividades que hicimos con los niños. Esos son los regalitos que algunos son de mi suegro, otros son míos y de Alex, obviamente. Alex me ha pedido chocolates, así que le puse chocolates ahí. También en la otra caja gris. Ustedes saben que mis hijos son amantes de Peppa Pig. Por eso le he puesto ese papel de regalo. Ya cuando despiertan les voy a enseñar qué regalito les ha tocado a cada uno. Y también les voy a enseñar lo que estoy preparando para cocinar. ¡Mamá, qué rico tú es! Sí, y chicos, ya ha amanecido, estamos aquí con los regalitos. Sofía está de mamá Nuela, Oliver también está de Santa. Miren, tenemos marshmallows, que eso vamos a comer en la casa del abuelo. Anda, abre tus regalitos, Olivito, vamos. Escoge uno. A ver, Alex, ¿cuál quieres? ¿Quieres, mamá? ¿Cuál quieres? Ese es para Sofía, creo. ¿Sofía? Es para Oliver, hay varios también. ¿Cuál es para Oliver? ¡Ese es para mamá Nuela! Hemos comprado esto a Oliver que le encanta, Snakes and Ladders. ¡El jet de société! ¡Oh, Sofía! ¡Hola! ¡Sofía! ¿Esa es para Sofía? A ver. ¡No, eso es para papá! ¡Es para mí, gracias! ¡Oh, gracias! Ahora que Sofía abre un juguetito. Bueno, chicos, vamos a estar abriendo todos los juguetes y luego les enseño qué hemos comprado para ellos. A ver, Sofía. ¡Uuuh, una casa de muñecas! ¡Ese es el regalo de mi suegro para los dos, chicos! No solo para Sofía, para los dos. Y sí, Oliver tiene esto. ¡Oh! Ahora, ¿quién lo va a armar? ¡Mí! ¡Alex, el poderoso! ¡Un mesón de pupe! ¡Uy, ese pupe! ¡Oliver, un toma! ¡Sube! ¡Oh, wow! ¡Hola, mesón de pupe! ¡Oh! ¡Para que juegue con su casita de muñecas! ¡Es el otro! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oliver, eso es Sofía! ¡Uuuh! ¡Ese es Sofía, abre, abre! ¡Papá! ¡Papá, Papá, Papá, Papá! ¡Oh, mentira! ¡Ajá, para los dos! ¡Ese es la continuación de la casa de muñecas! Venían dos, así que tuve que comprar dos. ¿Ven? ¡Tiene el furniture, todo, la sala, la mesa! Está muy bonito para que compartan. ¡Ahora el regalo del abuelo, Oliver! ¡Yay! ¡Uuuh! ¡Una cocinita! Esto me regaló a mi suegro. Venía en color rosado, pero teníamos un color uniseg, ¿no? Para Sofía y Oliver, está muy bonito. ¡Muy bien! Para que jueguen los dos. Para que Sofía disfrute. Tú lo tienes que armar, Alex. ¡Yo! Luego de abrir los regalos de arriba, he bajado, porque nos han llegado dos regalitos. Miren, esta es de la tía de Alex, o sea, de la hermana de la mamá de Alex, ¿no? Y me han mandado esto, miren. Chocolates de café. ¡Qué rico! Voy a probar uno ahora. Y también una tarjeta. Creo que esa tarjeta... Ya sé lo que es. Estos, chicos, es un gift card. Eliges una tienda, ¿no? Cada tienda tiene un gift card. Y pones el dinero que tú quieres. Por ejemplo, aquí... Me ha regalado 25 libras. ¿Está bien? Muchas gracias a la tía de Alex. También nos han mandado chocolates. A Oliver le gusta esto y, bueno, a Sofía no. No tengo chocolates, pero lo voy a dar un poquito después. Y claro, también tarjetas para ir a las tiendas. Supongo que es Next también. A la tía de Alex le gusta comprar en esa tienda. Y a mí también, chicos, me encanta. Este no es de Next. Este es de Marks & Spencer. Es otra tienda que a mi suegra también le encantaba. Y miren. ¡Oh, qué bonito! Con Disney. Y les han mandado ellos 20 libras. Este es de Sofía y el otro, bueno. Ah, este es de Oliver. Este es de Sofía. Bueno, como Alex me ha dicho que abra los regalos para enseñarles a ustedes las cosas que nos han dado por Navidad. Ah, la verdad nosotros no hemos pedido nada. No hemos querido nada. Eh, ya les ha tocado este. The Blondie. Caramel Custard. Wow. Eso se ve buenazo también. Acabo de probar esos chocolates. Uno de cada uno. Y créanme que está buenazo. No puedo decir que ese es mejor que el otro. No. Los dos están ricos. Si ustedes están por Inglaterra, les recomiendo ir aquí. Hotel Chocolate. A mí me encanta comprar chocolates ahí. Tienen una buena calidad de cacao. Tienen muchos sabores deliciosos. Es una marca inglesa. También tienen un café. Súper recomendado. Chicos, son más o menos las 9 de la mañana por ahí. Recién hemos abierto los regalos. Les dije que les iba a enseñar esa actividad que hacemos nosotros con la zanahoria y el mince pie. Pues vino Santa y se comió el mince pie. Y también su reino Rodolfo nos ha dejado una zanahoria casi terminada. Entonces el niño, pues tú le muestras y le dices, mira, Santa ha venido, bla, 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 bla. Y ha comido un poco y su reino también y te ha dejado los regalos. Nuevamente, feliz Navidad. Espero que hayan disfrutado de ese momento tan lindo en familia. También que hayan comido rico. Y como les dije en mi video anterior, su momento de reflexión, de perdonar, de amor y más. Ahora yo tengo que terminar de cocinar. Aún me falta hacer la col de Bruselas, con queso, con crema. También me falta decorar el tronco navideño. Todavía no lo termino. Y claro, poner al horno el pavo y el cerdo. Luego mi suegro va a hacer las verduras, va a hacer la salsa, va a poner los dulcecitos, la mesa. Aproximadamente creo que voy a ir a su casa a las 12. Una por ahí. Porque vamos a comer a las 3. Eso es lo que he dicho. Supongo también que mis cuñados ya están en casa. Bueno, sobre todo el menor que vive en Newcastle y tiene que manejar como 2 horas y media, creo 2 horas, para llegar a la casa de mi suegro. Yo también ya he hablado con mi mamá ayer en la noche. Nos hemos saludado por cámara, con mis tíos, bueno, por mensajitos por ahí, con mis primos también. Algunas amistades. He tomado las fotos respectivas. He grabado lo que he querido grabar para ustedes. Luego de abrir estos regalitos, pues ya me voy a la cocina. Ahora sí, manos a la obra. Ahora aquí tengo la panceta de cerdo. Voy a hacer que esta pielcita sea súper crocante. La he dejado en salmuera de un día para el otro. Está reposado. La carne ha agarrado, la sal. Voy a cocinar por aproximadamente 1 hora y 40 minutos. Luego les enseño cómo me queda todo. Chicos, ya terminé de cocinar. Voy a grabar un poquito nada más porque estoy con la obra. Y miren. Miren este crocantez. Ulala. A mi suegro esto le va a encantar. Y bueno, me escuminamos en mi esposo también. Y el pavito también ya está listo. Así que en la casa de mi suegro les enseño. Mejor les enseño antes que se acabe. Miren qué jugosito está. Oh, por Dios. Esto es lo máximo. Feliz Navidad, chicos. Ya llegamos. Comida lista. No puedo grabar mucho porque estoy ocupada con los niños, con mi suegro, con mis puñados, hablando. Pero miren, el pavo ha salido riquísimo. A pesar que solo tiene mantequilla y todo eso, pero está en su punto de cocción. Ahora miren aquí. Y también tenemos cerdito que ya luego les voy a enseñar. Pero vamos a seguir cortando. Ulala. Ulala. ¿Te gusta? Ah, este está. Buenísimo. Es tan crocante que es pura grasa. Ahí está. Creo que voy a hacer esto. Espérate, espérate. Voy a sacarlo mejor. Y voy a cortarlo luego. Más fácil. Ok, ahora sí vamos a servir. Y chicos, esta es nuestra mesa. Lo hemos hecho así nada más porque no tenemos espacio en la otra, en el comedor. Tenemos el cerdito, el coli bruselas, el pavo, el stuffing o el relleno, parsnips, cauliflower cheese, por acá salchichas de pollo, salchichas con tocino, la lasaña de brussels, vamos a decirlo así, y estas papitas que tienen grasa de pato que están buenísimos. Ahora, con su permiso, vamos a ir a comer. Vamos a venir todos a servirnos uno por uno, como si fuera a un buffet. Ahora sí chicos, mi suegro puso la mesa, un poco de vino, los crackers que ahora les voy a enseñar que me ha tocado. Y aquí está mi plato chicos, un poco de coliflor, col de bruselas, stuffing o relleno de pollo, el pavito, las salsas están por aquí, con un poco de otra salsa de manzana y más. Tenemos las papas, el cerdito, el parsnip, la chiribia y las papas. Ahora sí, buen provecho chicos, vamos a servirnos y a comer. Oliver, ¿dónde están tus juguetes? Ya tenemos nuestros gorritos, ya comimos, mi suegro va a cuidar a los niños un rato, y luego nos vemos. ¿Qué es tu crown? No tienes una. Vamos a ver si tiene un gran cabello o no. Oh, sí, similar, similar a Robert. Todos nos encontramos. Nosotros estábamos en el Tokio, y nos estábamos haciendo. Sí, no, 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 no. Me está diciendo que yo con mi padre menor, me estábamos trajando chicos, comiendo todo, ha salido muy rico, por eso estábamos comiendo. Y ahora así, vamos a ver si hay un gran cabello. Bueno, es un gran cabello, ¿no? ¿Qué es eso? Es vino. Quería decirles que es muy difícil chicos, comer con niños. Alex ha tenido que comer después que yo, yo le voy a comer a Sofía, ayudarle a Oliver, ahora mi suero está aquí juega con ellos, es muy difícil. Pero bueno, luego de esto, nos toca el tronco navideño, el panetón con chocolate, y más chocolate y galletas. Es una película por ahí, unos jueguitos. Alex está diciendo que muestre el vino, que es de, el mejor país, Chile chicos, está rico, no voy a decir nada malo, los vinos chilenos argentinos son buenazos, al igual que los peruanos chicos, son deliciosos. Tengo una copita, y yo como, no como, no tomo alcohol, la verdad, está muy rico. Muy deliciosos, hace más de dos años, que no tomo vino, solo para cocinarlo. y yo como, no tomo vino, ¿Qué pasa? No, 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 No hay más. ¿Eres más? ¡Nic! ¡Nic! No tengo que ver. Ahora sí, vamos a recoger todos los cosas, han quedado bastante comida, creo que para comer dos veces, tres veces más. Pero miren, que vamos a ver, vamos a terminar de ver el Polar Express, ayer tratamos de verlo, pero, no podimos, se paró y ya no podemos terminarlo. Y miren, aquí está el tronco. Está bonito. Se ve bien. ¿Sabes que lo paso a olivito ahí? Está bonito. Y esto claro se saca, ¿no? Merry Christmas. Esto lo voy a guardar. Solo se pega y ya. Lo bueno es que tiene bastantes decoraciones aquí como para decorar. Y nada, estos de colores. Y ya vamos a comer. No sé si comerlo con costar o con helado. Pero creo que no porque miren, el ganache está aquí. Oliver, ¿tienes hambre? Sí. ¿Quieres comer? Sí. ¿Quieres partirlo tú o el abuelo? Ok, el abuelo lo va a partir. Miren, así quedó nuestro tronco navideño. Está muy bueno. Oliver, ya se que le mete dedo por ahí. Ni siquiera dedo, se que le mete de boca también. Lengua. Ahora vamos a repartir esto para todos. ¿Qué es lo que pasa con ti? Miren, Alex acaba de tragar tres, la tercera o la mitad creo del postre que he hecho. Y quiere más. Miren, el principal coste, dessert, chocolates. Esto es de mi calidad o algo. Él tiene su lista de qué comer. Sí, pero no me gusta más cosas conmigo. Oh, ¿no? Oh, sí. ¿Puedo comer un papel? No, Alex, estás equivocado. Es demasiado chocolate. Yo me gusta panetón. Podemos tenerlo. ¿Puedo traerte panetón con chocolate? ¿Puedo traerte un slice de panetón, amor? ¿Está bien? ¿Puedo traerte un slice de panetón? Oh, sí. ¿Puedo traerte un poco de panetón? Voy a dar un poco de salsa de chocolate. ¿Pueda probar algún? No, yo quiero chocolate. ¿Puedo traerte un poco de chocolate? ¿Puedo traerte un poco de chocolate ahora? Pero no, quiero chocolate. Miren, ya se acomodó. Nos quedamos aquí. Nosotros también estoy cansada. Yo te grabo para que veas la realidad. La realidad de tu vida. La gente quiere ver la realidad. tenemos aquí sabor a amenda, chocolate con leche, dark chocolate y otras cositas más, vamos a comer esto vamos a compartir obviamente chicos, no solo yo, ya está Sofía se debe comer y luego vamos a abrir el paleto ay amigos, Sofía se fue a dormir, le acabo de dar su lechecita obviamente comió también un poco de papa, un poco de pavo, una zanahoria por ahí y bueno, mi cargo de conciencia, me he preparado, ¿saben qué? un té verde ya les dije, eso no te va a salvar, qué buena, aquí está, miren huele bien, huele bien, a algunas personas no les gusta el té verde, yo no sé, a mí me da igual antes tomaba, pero ahora no, hace años, años pero como mi cuñado toma y dije, bueno, quiero un tecito, pues él tenía sus opciones té verde, luego tenía sanilla y todas esas cosas claro, el té de aquí, que es un té, no un té negro, pero es un té así, bien fuerte, pues no lo quise yo menor también he ido a descansar, hemos comido, ustedes no se imaginan chicos y aún queda bastante comida que mi suegro nos los ha puesto, una bandeja para poder comer luego también en la casa mañana es Boxing Day, usualmente, ¿qué hacen en Boxing Day ustedes, Alex? ¿Qué hacen en Boxing Day? Alex dice que, bueno, van a caminar por ahí, a veces se van a pequeños pueblos, ¿no? más pintorescos, digamos quizás solo con unos vecinos, amigos, ¿no? Ahora nos falta el panetón Que eso quiero enseñarles Porque les estaba hablando Creo que los últimos tres vlogs De este panetón famoso Que ha salido rankeado El mejor en Inglaterra, chicos El mejor de todos los supermercados Algo así Si tiene naranja Puede ser que me guste Ya les dije El panetón con naranja confitada Lo máximo Es hora de la verdad Oh, gracias Mira Miren, ese es el panetóncito Dice que tiene Prosecco Pero no sabe nada Yo ya he probado, chicos Miren Está muy rico de texture Está suavecita Y es la primera vez Que mi suegro va a probar panetón Jamás ha probado panetón Vamos a ver su reacción No, yo se ve ¿Por qué te heces? ¿Por qué te heces? ¿Por qué te heces? No, es el interior también Ok, he dicho porque me he dado Yo quiero probar Yo quiero probar ¿Qué es lo que dice? ¿Qué piensas de panetón? No es tan dulce No No, no es tan bien Sí Es como un brioche ¿Te gusta? Tenemos un brioche como este Que used to Toast T-cake No, no es tan dulce Lo que me gusta No, no es tan dulce No, no es el Prosecco Monserra también le ha gustado No sé qué El otro año lo voy a arreglar para esto Chicos, ya amaneció por aquí Es Boxing Day Hemos abierto el juguete de Oliver, chicos Ahí está el cedro jugando a comer Miren Es el regalo del abuelo Mira, ya sabes lo que hace Camina Y luego Oliver se lo mueve Despacio, Oliver Juro que sigo llena desde ayer El motivo por el cual vino mi suegro Fue para darme las pilas Nos habíamos olvidado de comprar para ese regalito Y eran pilas triple A Yo solo tenía doble, creo Y bueno, me las trajo Y miren Nieve Y creo que a mañana también va a estar nevando, chicos Está muy bonito Posiblemente también vamos a ir a caminar Y nada más, chicos Voy a terminar así este vlogcito navideño Espero que hayan pasado una feliz Navidad Y bueno, desearles un próspero año nuevo Nos vemos Chao